hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos dice soy la estudia y trabaja en un mes ganó 78 lavando ropa 132 vendiendo golosinas y 46 lavando carros cuánto ganó al mes bueno es una pregunta más que sencilla lo único que tendríamos que hacer es sumar los tres valores los tres ingresos no que tuvo soy la tanto por la por por haber lavado ropa como por la venta de las golosinas como por haber lavado carros entonces sería 78 más 132 más 46 solamente hay que hacer esa esa suma y ya con eso podríamos determinar la respuesta a la pregunta y ahí solamente hay que sumar esos tres valores nada más ponemos nuestra línea de suma y sumamos no obviamente de manera vertical 8 más 2 10 más 6 16 el 6 se queda aquí y la unidad no una de una decena se va arriba aquí arribita más pequeñito lo colocamos allí llevamos uno una decena 1 más 7 8 más 3 11 más 4 15 entonces aquí se queda el 5 y nuevamente una centena una centena se va arriba 1 más 12 qué quiere decir quiere decir que la suma de estos tres ingresos que soy la generó es justamente 256 ese sería su ingreso o eso sería lo que ganó en todo el mes 256 solos si bien obviamente siempre que darle una con una comprobada por si acaso no que todo esté bien hecho 256 está bien hecho bien entonces esa sería nuestra respuesta espero que la pregunta y el vídeo te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal sigas encontrando más vídeos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau